Bueno, aquí estoy con la escribana, estoy con el representante del municipio de la policía y vamos a proceder a la lectura de la resolución a la que usted dijo que lo escucharía El presidente municipal de la Clotilde resuelve, artículo 1, clausurar temporalmente a partir del 29 de julio de 2018 y mientras duren los datos administrativos ilegales, todo el rubro comercial y levantamiento de una antena IOMASTIC que funcione IOMASTIC se aviste en el encuentro ubicado en Manzana 11, Marcela 12, sección A, circunscripción 4 de la localidad ubicada en calle 22, entre 3 y 5, por la transmisión de la ordenanza municipal 752-08, artículo 2 y la ordenanza general tributaria vigente, artículo 130 En caso de los locales que funcione sin alimitación, procederá la clausura hasta tanto no se regularice la inscripción y deberes del intendente, artículo 74, inciso D El intendente es mandatario legal del municipio y jefe de la administración municipal con las siguientes atribuciones y deberes D. Ejercer el poder de policía municipal con facultades para aplicar multas y sanciones y resolver inhabilitaciones, clausuras y desalojos de locales, demolición o suspensión de construcciones, decomiso y destrucción de mercadería o artículos de consumo en malas condiciones recabando las órdenes de allanamientos pertinentes y el uso de la fuerza pública y demás sanciones dictadas por la ordenanza salvo los casos en que se hayan atribuido estas facultades por los tribunales de facto Artículo 2 solicitar el auxilio de la fuerza pública, policía local a los efectos de dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 1 de la presente resolución conforme a lo determinado por la ley número 4.233 Ley Orgánica Municipal, Atribuciones y Deberes del Intendente Artículo 74, inciso D El intendente es el mandatario legal del municipio y jefe de la administración municipal con las siguientes atribuciones y deberes Inciso D. Ejercer el poder de policía municipal con facultades para aplicar multas y sanciones y resolver inhabilitaciones, clausuras y desalojos de los locales demolición o suspensión de construcciones, decomiso y destrucción de mercaderías o artículos de consumo en malas condiciones recabando las órdenes de allanamiento pertinentes y el uso de las fuerzas públicas y demás sanciones fijadas por las ordenanzas salvo los casos que se hayan atribuido esas facultades en los tribunales de falta Por el medio del artículo 3 se designa en dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la presente al inspector municipal señor Daniel Oscar Coria DNI 21 804 999 a los efectos de que con el auxilio de la fuerza pública llegue a cabo lo establecido por la presente resolución dejando copia del instrumento legal y colocar las fases con la inscripción de clausurado consignando el número de resolución que se establece la misma Artículo 4, designar un cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la presente a la tribuna pública nacional, doña Cristina Raquel Andrés registro notarial número 3 de la Clotilde Chaco los efectos de levantar acta de constatación y certificación del acto que se lleve a cabo notificando lo actuado al responsable o persona que estuviera al frente del rubro comercial al momento del acto Artículo 5, designar un cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la presente a la auxiliar de recaudación municipal al doctor abogado Milton Fabián Brenny, DNI 35303-002 matrícula profesional número 8044 a los efectos de auxiliar administrativamente al inspector municipal y demás actuaciones que se produzcan en este año Artículo 6, comuníquese, comuníquese, eleve copia de la presente ordenanza al Tribunal de Cuentas de la Provincia desea el registro de resolución de intendente y cumplimentando por la Secretaría del Consejo, Archive C la resolución del intendente municipal número 65 barra 18 Se la vamos a ver la causura en la puerta de acceso al auditorio como así la enfrente a la oficina pública ¿Tienen orden judicial? Acabo de leer Pero para ingresar adentro ¿Tienen orden judicial? ¿Tienen orden judicial? Bueno Este es el momento en el cual clausuran clausuran Radio Libertad Una directa violación a la Constitución Nacional a los derechos humanos y a los tratados internacionales Esto ocurre en la localidad de La Cropilde y Provincia del Chaco clausuran con presencia de funcionarios y empleados municipales de La Cropilde Ahí observamos que dice efectivamente clausurado municipalidad de La Cropilde Ahí está y le piden a la señora que firme el acta Ahí entonces están entonces también la fuerza policial que acompaña La puerta por favor ¿Podría cerrar la puerta por favor? Ahí está cruzado La puerta por favor ¿Cómo? Podría cerrar la puerta por favor Nos piden que cerramos la puerta vamos a cerrar la puerta Vamos a cerrar la puerta Creo que esto es el momento en el cual proceden a cerrar y de esta manera clausuran ahora la parte de afuera de la radio Ahí podemos observar al empleado municipal acompañado por el abogado Gresnik de la municipalidad de La Cotilde a la escribana Andrés acompañado por personal policial Ahí pone en clausurado y de esta manera se censura de modo directo la expresión la libertad de expresión de prensa y de pensamiento en la localidad de La Cotilde Clausuraron primero la cabina el estudio de la radio y ahora nos obligaron a cerrar la puerta de la radio y un segundo cartel que está siendo colocado en este momento donde dice clausurado entonces tenemos dos clausuras la primera de los estudios de la radio los estudios de la radio y la segunda clausura que tiene que ver con la puerta principal dos clausuras ahí el abogado Gresnik agrega 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 una nota sobre la puerta y sobre el cartel que dice clausurado nuevamente nuevamente ingresa el abogado Gresnik de la municipalidad cortan las cintas cortan las cintas y aseguran aseguran los papeles para que esto quede bien digamos bien seguro ¿no? una clara violación directa sistemática a la libertad de expresión el intendente municipal Víctor Gaspo de la agotilde envía clausurar la radio minutos antes de las diez de la mañana del veintinueve de junio de dos mil dieciocho aparentemente se retiran quedan todavía algunos como una fuerza policial en la vereda con la escribana que podemos observar justo ha venido una señora que le han pedido que salga como un expedicio de testigo y demás y esto es entonces lo que ha ocurrido aquí en la radio en estos momentos clausuraron radio libertad censuran la libertad de expresión en la agotilde en estos momentos vemos que hay más fuerzas policiales por lo menos por lo menos se observan a dos efectivos ahí podemos ver a un efectivo también podemos observar a otro efectivo de la policía la policía frente a la radio clausurando en este momento radio libertad podemos observar también al patrullero dice policía que está estacionado frente frente a la radio libertad que hoy pierde su libertad hoy 29 de junio después de que haya sido derribada la torre después de recibir amenazas de intimaciones cartas de documentos finalmente el intendente clausura el único medio independiente y libre de la localidad de la cotilde el único medio de comunicación vuelven nuevamente los efectivos policiales y se mantienen frente a la radio no sabemos con qué intención pero se mantienen frente a la radio en estos momentos entonces y de esta manera radio libertad radio libertad cierra sus puertas clausurado censurada la libertad de expresión esto está ocurriendo a las 10 de la mañana de este 29 de junio vemos también que algún funcionario toma fotos de la calle continúa el patrullero y también la policía de aquí de la patrullera de la y de la de la